Hola a todos mis amores bellos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy tenemos pues como ven aquí, otro maquetico más que me llevó en el día de hoy a través de la agencia América Cargo desde Estados Unidos. Quiero mandarle un beso enorme a mis amigos Alexi y Mayra, unos puertorriqueños amigos desde la ciudad de Orlando en Estados Unidos que me estuvieron mandando este paquete y entonces les mando un beso enorme para ustedes y muchísimas, muchísimas gracias. Entonces como dicen ustedes, pues les gustan estos videitos tanto como a mí, entonces pues vamos a estar en el día de hoy abriendo este paquete a ver que nos encontramos por acá. Les quiero agradecer muchísimo a todos, siempre se los digo por el cariño que me dan y por todo el amor que me dan incondicional, gracias, un beso enorme para todos. Entonces nada, vamos ya sin más muelas, hoy no vamos a ver más muelas ni nada, hoy es paqueticos directos que hay, yo también quiero ver lo que hay aquí, ok? Entonces vamos para allá. Entonces miren, como ven el paquete llegó así, sellado, aquí tiene su sello y todo. Como les dije, llegó a través de la agencia América Cargo desde Miami, Estados Unidos. Esta agencia para mí es súper práctica, las cosas llegan pues, no se demoran mucho, llegan más o menos en 15, 20 días aquí a La Habana y pues todo llega muy bien, todo completo, con mucha responsabilidad y pues para mí son muy buenos, la verdad. No es promoción, no me están pagando para darle promoción, pero bueno, realmente son buenos. Entonces nada, llegó así como ven, vamos a estarlo abriendo ahora mismo aquí con ustedes y vamos a ver qué hay aquí, entonces vamos para allá. Tengo por aquí un cuchillo, una tijera. Discúlpenme una bulla, una bulla que tengo del fondo por ahí, es que aquí en mi reparto va a tomar ya, pero te lo voy a filmar para que alguien haga bulla, eso es normal. A ver, vamos a romper el saquito por aquí, porque el sello es muy difícil abrirlo. Ya listo, fuimos a abrirlo. Entonces, vamos para allá ahora a ver qué tiene. Esto es súper emocionante para mí, realmente, porque yo siempre, a ver, los regalos que me han hecho algunos suscriptores, siempre les he dicho que me manden lo que quieran, entonces casi nunca sé lo que viene, entonces pues me sorprende, tanto como ustedes, porque realmente no sé ni lo que hay aquí, y es súper, súper emocionante para mí. Entonces, vamos a empezar con este que está hecho. A ver. Aquí está, de marcas, sí, ajá. Aquí está, el primerito. Vamos a ver. Empezamos. Aquí tengo lo primerito. Pasta de dientes cortas. Esta pasta me encanta, caballero, es riquísima. Mira, aquí tengo dos tubos. Súper buena que es. Vamos a ir poniendo las cositas por aquí. Vamos a poner esto para ahí. A ver, ¿qué es esto? Es un jabón. Es como un jabón. Pero no sé si es algo, un jabón especial o es simplemente un jabón porque lo veo, vaya, nunca había visto un jabón así. Perdóname mi ignorancia. Bueno, es un jaboncito. Aquí está. Aquí está. Ah, es como para afeitarse o algo, ¿no? Es como para afeitarse. Esto huele rico. Y entonces, aquí, ¿qué son estas cositas? A ver. Ah, mira. Estos son caramelos para el catarro. Mira. Wow. Creo, creo que es que es eso, ¿no? Este es súper bueno, súper bueno. Y aquí en Cuba siempre hay un catarro, donde quiera. Este es súper bueno. Y entonces, vamos a ver aquí. Ay, mira estos, estos cailitos, qué lindos. Son como, ¡uy! ¡Explotan! Ay, no lo quiero romper, para entretenerme luego, explotando esto. Aquí hay unos, pero más chiquitos. Unos cailos así como estos, pero las bolas son más chiquitas. Y yo, pues, ahí explotando todo el tiempo. Y ahora tengo estos grandes para explotar. Qué emoción. Entonces, vamos a ver qué hay aquí. Ay, mira, qué rico. Son unas tostadas. Mira esto. Ay, qué rico. Son unas tostadas. Y esta marca, aquí venden cositas de esta marca. O vendrían porque hace rato que no veo nada. Pero esta marca, cada vez que he comprado algo, ha sido buenísimo. La verdad. Y son tostadas, qué rico. Para comer con cera, con mayonesa, con mantequilla. Para los desayunos. Qué rico. Aquí tengo, pues, más tostaditas de estas. Vamos a enseñarles. Más tostadas. Como tengo desayuno aquí, una pila. Qué rico. Aquí, pues, más tostadas. No, digo, tengo un bailito de estas. Miren estas, qué rico. Ay, qué rico. Mira, con una jalea de fresa es así mismo. Tengo que llevarle a mi abuela también tostadas de estas. Creo que dos. Estas son tostadas. Pero es riquísimo. Porque esto es para los desayunos. Y aquí, ella, no sé si ustedes saben que a partir del día primero no va a haber más pan en mi cubo. Entonces, esto me viene excelente para el desayuno. Porque como no va a bajar en el pan, pues, tostaditas. Excelente. Tengo que llevarle a mi abuela también unas cuantas de estas. Para que tenga también. Y esto, no sé qué cosa es. Vamos a ver. Ay, qué rico. Ay, qué es esto. Vamos a intentar sacarlo de aquí. Son, ay, qué rico. Son unas galletas. Unas galletas con chocolate. Son unas galletas con chocolate. Mira esto. Ay, qué rico. Mira si por aquí se ven así. Ay, qué rico. Nunca, nunca las he comido. Pero estoy completamente segura de que me encantan. Realmente. Qué rico esto. Comía, comía. Ya, veanme a guardar esto. Es que en serio, después quiero explotarlo. Vamos a ir poniendo esto para allá abajo. Entonces. Vamos para el otro. A ver. Vamos para allá. Qué emoción. Venga, lo pongo a digerir. ¿Qué es esto? Qué lindo que es esto. Qué lindo. Mira esto. Qué lindo. Esto es como maquillaje, ¿no? Ay, vamos a ver. Sí, es maquillaje. Es una máscara para pestaña, un rímel, un... ¿Cómo es que le decimos aquí? Marbellín. Mira. Déjame decir que esto me hace tremendas faltas. Que no tenía ya. Y realmente yo, no sé, yo estarme pintando mucho, ni estarme maquillando mucho, pero yo sí uso mucho rímel. Y esto que me parece que es un delineador, que es para aquí arriba, también es algo que yo uso bastante. No sé, y tú usas mucho otros maquillajes, pero estas cositas sí. Mira. Ah, no, esto es otro rímel más. Mira. Espectacular. Esto sí yo lo uso bastante. Lo que es rímel, yo sí lo uso bastante. Otras cosas quizás no uso tanto porque no me maquillo tanto, pero esto sí. Ay, gracias, qué lindo, me encanta. Vamos a guardarlo aquí mismo, para que no se me estropegue. Vamos a seguir. Mira, ¿qué es esto? Mira esto, un cartador triple. Jamás había visto estos fragmentos. Vamos a ver si lo podemos abrir para verlo. Porque ya lo quiero ver cómo hay. No, es un... ¿Qué es esto? ¿Pero dónde se engancha esto? Bueno, en fin, es como para conectar. Tiene tres puertos. Bueno, dice que es como para acá robar, pues sí, no sé. Ya luego le preguntaré a ella bien, pero dice que es como para acá robarlo. Veremos. Hay cosas que realmente... No sé, pero bueno. Ya después preguntamos. Si es para carro, no tengo carro. Cuando me compre el carro, lo uso, ¿eh? Ay, Dios. Vamos a ver, vamos a meter esto aquí. Entonces seguimos. Mira, estas cosas que veo aquí son cosas súper útiles. Medicamentos. Estos son tubitos de triple antibiótico. Esto es súper, súper bueno. Y aquí no se ve. Esto es súper bueno. Yo no tenía esto. Me vienen muy bien. Estos son, pues, parece que pastillas para el catarro o algo así, no sé. Dice como que pastillas para la alergia o algo así. Dice que trae 100 tabletas. Súper bueno también, porque ya les digo aquí, los catarros se sobran. Y esto me viene súper bien. Los medicamentos aquí, pues, nunca están de más, porque aquí, como saben, no hay de nada. Y los medicamentos, pues, vienen súper bien. Mira, curitas. Como dicen, hay curas. Que esto me viene súper, súper bien también. Ay, curitas. Esto, oh, wow, mira, algodón. Algodón. Que también aquí tampoco hay. Ustedes ven, quizás vean esto como cosas muy sencillas, pero aquí no las hay. Entonces, para nosotros esto es lo máximo. Tener esto en casa para cualquier cosa que haga falta es lo máximo. Aquí, pues, oh, mira, alcacésar. Que esto es algo que me encanta también. Me encanta. Para mí esto es súper, súper bueno. Alcacésar. Y aquí, ¿qué tenemos? ¡Guau! ¡Guau! Como les decía, como les decía, en cubo no hay pan. Pero realmente tengo. Miren esto. Son unos panes y aparte se ven riquísimos. Yo no sé, yo no entiendo. Miren, los voy a contar algo rapidito. Aquí tú compras un pan y si no te lo comes en el día, al otro día que el pan no sirve para nada. Esto se me dio a comer este día viajando. Y este pan está como número uno, porque yo lo toco. Y eso está suavecito. Rico. Yo no entiendo. ¿Le pueden dar, por favor, la receta a los panaderos de aquí? A ver si hacen los panes así. Por favor. Como perro. Bien, todo lo que me queda aquí es pan. Y súper bueno que me viene. Súper bien. Que me viene. De maravilla. En serio. Aquí no hay pan. En serio. El cubo no hay pan. Ya, terminamos por acá. Ah, y vamos para otro ahora. A ver, vamos a abrir este. A ver qué tal. Y vamos a ver qué trae. Me gusta cositas por aquí. A ver, vamos a ver poco a poco. Esto, este. Vente té verde. El té verde me gusta y aparte es súper saludable. Vamos a ver qué más hay por acá. Hoy tengo que, hoy, definitivamente, hoy yo tengo que hacer espagueti. Definitivamente, hoy yo tengo que hacer, hoy yo como espagueti. Porque con este pongo de queso para remesado, yo tengo que hacer espagueti hoy. Porque no queda la diota, realmente. Esto yo no lo veo. Bueno, es que yo creo que yo nunca he visto esto. Queso parmesano. Qué cosa más rica. Qué exquisitez. Yo voy a comer hoy, ahora mismo, como una reina en Cuba, realmente. Hay muchas sopitas instantáneas. ¿Qué? Son para mi abuela. Ustedes saben, ¿no? Para llevárselas. A ella le encantan las sopas instantáneas. A ella le encantan. Y aquí tengo, miren, un montón. Para llevárselas a ella. Aparte de que son muy ricas, la alimentan muchísimo. Estas sopas son de carne. De carne de mu. Estas sopitas, pues, le encantarán a ella. Estoy completamente segura de que así va a ser. Porque a ella le encantan las sopas instantáneas. Y miren cómo tienen. Cantidad. Para las dos. Tienen ahí para varios días. Y mira esto. Qué cosa más rica. Que no sé qué es. ¿Vieron qué debo hacer el paeddy hoy? Peperón. ¿Cómo es? Como en los países de afuera. Una pizza de peperón. Y por favor, así es esto. Sin palabras. Sin palabras. Esto, esto no queda en descripción. ¿Y qué me queda por aquí? ¿Qué es esto? ¿Más sopita? No, es arroz. ¿Qué es esto? Producción, traduce ahí. Arroz. Arroz, ¿no? Esto es un arroz especial. Tago. Hoy vamos a hacer paeddy y mañana vamos a hacer arroz. Se acabó. Pero seguimos. Todavía hay más. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. A ver qué hay por aquí. Ay, Dios mío, qué emoción. Mira. Leche, caballero. En Cuba no hay leche. Bueno, ustedes dirán, en Cuba no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Pero leche no hay. Tampoco está perdida. No hay. Leche. Dice aquí una libra. Pero creo que esto pesa más. No sé, a lo mejor es una libra. Yo lo veo como mucho, como hace rato que no veo leche, pero... Leche. Lo máximo. Mira esto. Si es gobea, tiene que ser bueno. Eso lo veía antes. En algún comercial o algo. Miren, el salzón gobea, a mí me encanta. Yo lo he tenido, he podido cocinar con él y me encanta realmente. Es riquísimo para todo. Y para un horro amarillo, riquísimo. Trae 20 sobres. Tengo que llevarle, por supuesto, a mi abuela también todo esto. Pero eso es riquísimo. Mira. Ya, aquí están las pastas que voy a hacer hoy con mi queso calmesano y mi pepperoni. Aquí están. Ya tengo la comida de hoy aquí en este paquete. ¿Se han dado cuenta de eso? Ya tengo la comida de hoy aquí. No tengo que esforzarme mucho más. Aquí está todo. Miren pasta. Qué rico. Esto me encanta. Y por aquí, pues, más goya que tiene que ser bueno. Miren, con sabor a jamón. Estos no son goya, son goya también. Son cubitos de pollo. Y esto, pues, goya con sabor a jamón. Qué rico. Hoy toca espagueti y mañana toca el arroz de cabida por ahí con goya. ¿Qué les parece? Seguimos. Y aquí terminamos. Vamos para allá. Tenemos otro paquetico y todavía quedan unos cuantos. So, ahí ya quedan unos cuantos. Todavía se están acabando. Vamos para allá. Vamos a abrir este a ver qué trae. Mira, además paquetico para explotar. Y esto, esto me gusta. Esto es algo bueno de comisón. Esto no vino del paquete. Esto no vino. Esto no hay. Vamos a contar esta parte del video. Callenas con chistos de chocolate, mi amor. Dime algo. ¿Qué es lo que voy a comer en el paquete? No voy a comer galleta mejor. ¿Qué es lo que voy a comer en el paquete? Esto me encanta. Esto me encanta. Seguimos. ¿En serio? ¿En serio? Miren, ¿qué es esto? Creo que es puré de papa. Puré de papa con sabor a queso. Qué rico. Y este es con sabor a mantequilla. Qué rico, caballero. El puré de papa conmigo así, sin sabor a nada. Me gusta. Imagínense ustedes así. Ay, qué rico. Ya que hay aire todo, caballero. Aquí no va. Aquí no va. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Es harina. Es harina. Es harina. No es harina. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es bicarbonato. Ah, es bicarbonato. No, pero este me viene súper bien también. El bicarbonato es súper bueno. Un poquito de... ¿Ya no es de bicarbonato? Sí, pero es poco para hornear. Es polvo para hornear. Para rongaba, panetela y esas cosas. Le echo un poquito de esto y... Me crece. Qué bien. Entonces, aquí... Qué algo por ahí. Algo por ahí raro. Aquí... Mira, esto es... ¿Qué es esto? ¿Más arroz? ¿Más arroz? Más arroz. Este arroz lo veo rico. Lo veo un arroz diferente. Tengo que probarlo. Y esto es más puré de papa con sabor a queso. Cuatro quesos. Cuatro quesos. Nada de un solo. Cuatro. Ay, qué rico. Ya no quiero paella y hoy quiero puré de papa. Ay, quiero todo. Quiero paella y puré de galleta. Hoy voy a explotar. Miren, veo aquí esto que me parece súper, ¿saben? Que dice pruebas de COVID caseras. Me parece súper extraño porque nunca las había visto. Y además me parecen súper útiles también, ¿saben? Porque, pues, aquí que prácticamente tú vas al hospital ya y no te pueden hacer la prueba de COVID porque no hay retidos y esas cosas. Pues me parece muy útil que uno tenga algún cadarro en algún momento y pueda hacérselo en la casa. ¿No? Para estar seguro. Y las tijeras no pican. Vamos a ver, déjame, no quiero sacarlo duro, no va a ser que lo rompa aguanto. Dicen que están listas en 15 minutos. Miren, sí, son pruebas de COVID-19. Dicen que son pruebas para la casa y que el resultado está en 15 minutos. ¡Wow! Esto me parece algo genial. Genial. De verdad que sí. Es un test de antígenos rápido. Es como lo que te hacen en el policlínico cuando tú vas, que ahora vas y dicen que no hay, pues ya te lo haces en casa mismo. Esto me parece lo máximo. De verdad que sí. Súper, súper bueno. Vamos a guardarlo por aquí mismo para tenerlo separadito, para guardarlo en un lugar. Ya después veré si hay que guardarlo en frío o algo. Me parece que no, no debe ser. Pero bueno, después veré y para guardarlo en algún lugar seguro. Pues ponlo por allá. Cuidado. Entonces ya terminamos por acá como es tan bien. Y seguimos. Hay un calor todavía, pero un calor que no les puedo explicar. Entonces tuve que sacar todo porque es la bulla de afuera, la música, el escándalo. Entonces hay que sacar todo para poder trabajar. A ver, seguimos. Todavía quedan paqueticos. Vamos a ver este. Ah, los paqueticos vienen divididos todos en un peso de 1.5 kilogramos. Vienen todos divididos así. Vamos a ver si puedo abrir esto así porque la tijera está un poco incómoda, no tiene filo. Entonces ya, ok. Perfecto. Aquí hay muchos negocios más excelentes que me encantan. Esas son completas. Lo máximo. Esto es lo máximo para cocinar. Aquí tengo para agarrar. Esto me encanta. Ay, como tengo sazones para hacer cositas. Esto es, pues, el pan. Ay, el pan, qué rico. El pan, qué rico. El pan es algo que me encanta también. Esto es cubitos de carne igual que hoy. Que ya les digo, tengo sazón cantidad. Tengo sazón para rato, la verdad. Esto es, no sé qué es esto. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Pero vamos a ver bien qué es esto. Pero... Sí, no. Es como para ser dulce o algo. Entonces, vamos a ver qué es esto. Bolígrafos. Muchos bolígrafos que me vienen de maravilla. Porque aquí parece que la civilización no me ha llegado y todos me escribimos con bolígrafos todavía un montón. Y esto me viene súper bien, para mi abuela, para mí, para mi esposo, para todo el mundo. Hay unos cuantos. Y bueno, ya en este paquete no queda más nada. Vamos a ponerlo para acá. Esto es lo que le enseñamos mucho. sin palabras con esto pedes de chocolate con leche y él con leche con leche y almendras mi amor dime algo o sea que es esto New York yo me muero con esto ahora mismo o sea ya me morí ustedes me ven aquí pero me morí ya bueno seguimos a lo mejor veo un cambio en el video de iluminación de imagen o algo y es que estábamos grabando con mi teléfono y me quedé sin batería y tuvimos que cambiar ahora para el de mi esposo y bueno la cámara, la toma de imagen y eso no es igual entonces quizás vean una diferencia ahí pero bueno el caso es continuar grabándole a ustedes el video nos habíamos quedado por esta maravilla que es una de las 7 maravillas del mundo aquí está el chocolate por favor no me pueden decir que no el que me diga que no es una ración de maravilla del mundo entonces nos quedamos por aquí ya esto era lo que quedaba aquí en este paquetico vamos a poner esto por aquí tengo que ponerlo luego en el frío porque está súper suavecito y entonces vamos a seguir vamos a seguir con este paquetico por aquí que pesa un poquito a ver las tijeras son de la metanada de aquí es que es candalo hoy de música y de todo miren que nos encontramos por aquí mantequilla de maní mantequilla de maní para las totoaditas ahorita que rico va a ver que rico allí más arrocito de ese muy rico bueno yo no lo he probado ya digo que estoy el que está rico pero debe estar riquísimo esto es lo que voy a hacer este arroz porque se ve así rico y lo quiero probar que más hay por aquí que más hay por aquí que son estos paqueticos no sé que son estos paqueticos dice que es para microwave no sé no lo había visto nunca realmente primera vez en el que veo esto como para hacer un amigo para un caramelo o algo así bueno lo probaremos luego aquí hay más lo probaremos luego a ver qué tal porque jamás había visto eso ay mira esto ay mira esto ay que rico chocolate en esquí esto es lo máximo este chocolate es riquísimo y para la leche que rico lo máximo esto ay que más nos encontramos por aquí hay unas unas pastillas aquí son pastillas para el dolor al parecer ah para el dolor y para la fiebre mira no dice como para el dolor y para la fiebre ¿verdad? super bueno igual dice que trae 100 tabletas super super bueno esto es super útil los medicamentos por favor lo voy y por aquí nos queda un desodorante muy bueno y unas máquinas de afertar esto es para mí ustedes se piensan que es para mi esposo pero no es para mí super bueno y las máquinas de afertar pues también ha sido falta porque ya no teníamos casa vamos a ir poniendo esto por aquí y seguimos abriendo paqueticos ya nos quedan menos pero todavía nos quedan vamos a ver este que pesa un poco qué cantidad de cosa caballero la tijera se me pinta que está tan grande vamos a ver aquí que nos encontramos wow esto también me hacía tremenda falta esto me hacía tremenda falta miren los ahogos saben porque ya aquí no es obligatorio usarlo pero a mí sí me gusta usarlo cuando saco en las guaguas o cosas así saben y pues esto me viene súper bien porque no tenía casi ya nuevos y estos que son los caballero 95 estos son buenísimos a mí me encantan te protegen más y todo son lo máximo vamos a ponerlo por aquí esto me viene súper bien mira wow a ver tenemos por aquí más desodorante este sí es para mí pero el otro también los dos son bien este se ve como más tierno y que rico huele que rico huele y miren esto esto es para el estómago buenísimo esto me huele lo toman a cantidad y le gusta a cantidad para el estómago esto es buenísimo para el estómago lo máximo y aquí tenemos pues ibuprofeno ibuprofeno también me encanta caballero los medicamentos ustedes dirán que soy repetitivo pero los medicamentos aquí pues no están de más porque ya les digo aquí no hay nada y tener medicamentos es una tranquilidad enorme realmente entonces por aquí tenemos esto mira nasal un spray nasal supongo que sea para cuando esté estúpido o algo esto es para así así mira es para cuando uno está estúpido y eso está tanto tiempo que estuve estúpida yo esto me hacía falta por aquí tenemos más maquinitas supuestamente las grises son las de mi esposo y las rosadas son bien pero realmente todas son bien también se me cae un poco por ahí y entonces vamos a ver qué es esto que hay aquí a ver por aquí tenemos oh my god no te lo puedo creer pastillas para los dolores menstruales esto me viene no te imaginas no te imaginas cómo me viene esto mira la cara de mi esposo a él también le viene bien porque cuando yo tengo el periodo me pongo fatal y los dolores que me dan y me pongo que ni él me soporta él me tiene que soportar porque le toca pero de verdad que me pongo en candela y estas pastillas me vienen súper bien traen 40 tabletas me vienen de maravillas realmente que bueno de verdad que sí entonces vamos a ver qué hay aquí en esta abrida no sé qué es esto ay dios mío la espía vamos a ver qué hay aquí oh son tampones son tampones son tampones y vienen pues una pila una pila cantidad yo realmente los uso más cuando voy a la playa a la piscina esas cosas pero aquí así que aquí tengo para atrás vamos a ir poniendo las cosas por aquí ya como ven ya aquí no me cabe nada tengo todo repleto aquí esto es de tela tío negra porque me miras así porque crees que no me sirve yo no estoy tan gorda lo que no sé como es miren si vamos a buscarle la vuelta esto o no como es a ver es una blusita es una blusita negra mi color preferido además me encanta pero ahora mismo no sé cómo es es una negra y es una blanca ah mira esta si tiene forma la negra no tiene forma esta si ay que linda esta ay que linda esta ay gracias miren esto que cosa más fina esto está espectacular ay yo que siempre ando buscando blusitas y eso para saben para los videos y eso para no ser repetitivos ah mira ya está cogió forma a ver miren esto que cosa más linda que bella por Dios miren esto que lindo es que lindo me encanta ahorita me lo voy a estar probando pero ya que cosa más linda me encanta de verdad que si ay que emoción no tengo ya donde poner cosas vamos a ponerlo por aquí no por aquí no por aquí y aquí pues hay más cocina vamos a ver que es esto ya aquí terminamos con esta bolsita y vamos a ver que hay aquí ah pues son no sé que son la verdad son pues sopa en serio no sé que son dice sopa o algo así al parecer es sopa sopa instantánea también pues está súper práctico y todas estas cositas pues no sé que son ya ahí sí ya estoy son como son refrescos son refrescos si dice mira el bebida mixta con sabor a melón este por ejemplo mira son como refrescos ¿verdad? sabroso wow o sea o sea un momento párenme todo hoy todo esto es un refresco oh my god como tengo refresco una pila una pila mira me pongo el look y hay una pila de sabores mira hay naranja hay melón hay este que no sé que cosa es en serio no sé que cosa es hay una pila una pila wow como tengo refrescos que rico que rico que rico vamos a poner eso para aquí abajo ya y vamos a abrir otro paquetico más dios mío qué cantidad de cosas caballero yo estoy súper agradecida y súper contenta mira cafecito misma cafecito aquí está cafecito vamos a ponerlo por aquí porque ya no tengo donde poner cosas la verdad son tantas cosas miren refresquito con sabor a limón limonadita súper refrescante y súper rico para estos calores que hay qué rico a ver y por aquí tengo pues más galletas con chispas al parecer si no con más galletas o vas a hacer galletas para salud es para hacer galletas como que para hacer galletas donde hago el fuego es una freidora ¿qué es esto? es para hacer galletas no lo abro a ver a ver si viene todo de vuelta también es como un poco algo como hacer galletas no no tú 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 ¿qué es esto? es margarina como para pastelería Bueno, yo después del huevo De todas formas igual, pues le preguntaré a mis suscriptores A los que me mandaron esto Y que me dieron exactamente para qué me sirve esto Pero sí, es como una margarina O algo para hacer dulce Para la repostería, al parecer Miren, aquí hay otra más Otra más Espérate que se me caga la mantequilla, mamita Que ya no sé cómo se pone el consejo Vamos a ver qué es esto Dice como que piezas de bacon Y esto es más arroz Ay, como tengo así todo esto que es rico Es rico Y más puré de parra Más puré de parra El puré de parra me encanta, señor Ah, mira, esto era de la cosita que es de la mantequilla Y de la margarina Y esto es pues bacon igual ¿Este bacon para qué me sirve? ¿Al frijol? ¿Al frijol? No sé, investigaré después para qué me sirve esto Y terminamos con este paquetito también ya Que son demasiadas cosas Tengo que irles poniendo ya por aquí Porque no me cabe ya aquí al lado mismo Y entonces vamos ya con el último paquetito Vamos ya, aquí ya Se acabó todo Se acabó aquí Vamos a poner el saquito para acá Y luego fue el último paquetito Dios mío, aquí tengo como un tesito de lo que llegó todo Supongo Y pues nos queda este paquetito aún por abrir Vamos a abrirlo a ver qué trae Ay, Dios mío Mira, estos coditos por aquí saliendo Ay, Dios Mira, este trae Ay, Dios mío, qué es esto Ay, Dios mío Ay, qué rico Yo necesitaba esto en mi vida Pero ya, pero ya, pero ya Quechup, por amor de Dios Quechup Y miren el clasero Pomo de quechup Ay, qué rico Esto me encanta Esto me encanta De verdad que sí Ay, ya no lo quiero comer todo Y esto, miren Aquí hay unos coditos Pero la caja vino rota Y se están saliendo Entonces Lo voy a dejar aquí mismo en el paquetito Porque se está saliendo la caja Y aquí pues Oh, my God Oh, my God Espérense que se salen los coditos Porque ven, la caja vino rota Y se Y se está saliendo Entonces lo voy a dejar aquí mismo Para luego pasarlo para algún lugar Pero bueno, miren Son coditos, ven Como unos coditos Unas pastas Y aquí ya no queda más nada Se queda esto Que se lo voy a enseñar ahora Sin palabras O sea, esto no lleva palabras No lleva detención Nutella Nutella para mí No dice Nutella Dice otra cosa Entonces, vamos a ponerlo por aquí Y Miguel Chu Pues, Miguel Chu Se queda conmigo Que es para mí Ay, qué rico Entonces, caballero Miren todo esto O sea, más agradecida No puedo estar Realmente Me han sorprendido muchísimo Con todas estas cosas Jamás pensé que fueran tantas cosas De verdad que no Y yo estoy pues Nada, como una niña chiquita Como voy a estar Como una niña chiquita Viene la de regalos Y de sorpresas Y todo eso Gracias a ustedes Gracias a los dos suscriptores Hermosos Que me mandaron esto De verdad que sí Un beso enorme para ustedes Agradecida Pero de corazón Y bueno Y gracias a todos En general Por el amor que me dan Por el cariño Por todo Por todo De verdad que sí Ustedes son lo mejor Y bueno Nada No tengo palabras De verdad que sí Para agradecer todo Lo que hacen por mí Les mando un beso enorme No los voy a dar Ya me acuerdo en este video Porque creo que ha sido Bastante largo Les mando un beso enorme A todos Uno no Miles Para todos Y muchísimas gracias Por estar siempre Por el apoyo Y por todos Nos vemos ya Muy pronto En otro video ¿Ok? Un beso enorme Los amo